Este domingo veintiuno de abril venga a compartir el Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, actividades y salas de juego especial para los niños, precio de cuarenta y un mil novecientos pesos IVA incluido y cincuenta por ciento de descuento para niños. Reservas al dos dos siete cero siete uno 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 uno. Ya está junto a nosotros Marley Coffee, un café cien por ciento orgánico en seis diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Bateria Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, cien por ciento libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Bateria Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar hoy día, gentileza de Me Gusta Leer CL. El libro de Rafael Gumusio, ¿Por qué soy católico? Un título que probablemente suena porque hay varias personas que han escrito con ese libro. La pregunta de por qué soy católico es lo que hace el columnista Rafael Gumusio. Y de Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Negras, el escritor Nortino, plasma en este libro, y leo, bajo un solo abrazador, una muchedumbre, obreros pampinos con mujeres y niños, emprendió una larga caminata de sus oficinas alitreras a Iquique a reclamar por mejores condiciones de vida y de trabajo, donde se refleja como parte del contexto de lo que terminó siendo después la matanza de Santa María de Iquique. Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Negras, y Rafael Gumusio, ¿Por qué soy católico? Ya saben, hashtag combinación clave y arroba Me Gusta Leer CL. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con nuestro panel de los días jueves. Rodrigo Durán, jefe territorial de Bópolis, Viviana Yacaman, del Chile 21, Carlos Ollarzún, abogado del área de Algilatía, la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. Muy buenos. Muy buenos. ¿Tienen algún... Muy buenos, Rodrigo, por supuesto. Además, viene con esa chaqueta luminosa. Chaqueta así como... Sí, se acaban de hacerlo oscuro. La antítesis del hoyo negro. Sí, tal cual. Oye, qué cosa más increíble es el hoyo negro. Yo tengo que reconocer que el hoyo negro me ha impresionado en términos de impacto comunicacional. Personas que no tienen la más leve idea de lo que es un hoyo negro. Les dicen, oye, es la primera vez que se fotografía un hoyo negro y ven algo más parecido a un donut, donde no tienen idea si es verdadero o no. Y se emocionan. ¿Sí? Se suma a ese grupo. ¿En serio? Es como el cometa Halley, no sé, una cosa como... No, pero me refiero de conocimiento... No, 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 pero lo que me impresiona es que es una cosa que lo dice un gran libro que se llama True Enough, suficientemente cierto, de Farhad Manjou, que básicamente él es el precursor... La primera persona que yo le vi, este es un libro del año 2006, es la primera persona que yo le vi hablar de lo que después se conoció como fake news. Y él le hablaba de los post-fact news, las noticias posteriores a los hechos, como tú las colocas y las pones. Y ahí él básicamente coloca una tesis de... básicamente es dos puntos, comillas. ¿Cuál es el mínimo, mínimo, necesario de información que tú necesitas para creer que algo es cierto? En algunos casos una fotografía, como el caso de lo que conversábamos en el panel anterior respecto de un senador con unos jueces. Automáticamente yo veo la foto y todo lo que me digan sobre él y ellos lo creo inmediatamente. En algunos casos es la... por ejemplo, si es que yo digo que tal persona es el hijo ilegítimo de este famoso gordito y qué sé yo, con pelo crespo. Y sin embargo, si esa persona es rubia de ojos azules... No lo voy a creer. No lo voy a creer, aunque sea biológicamente cierto. Pero si lo pongo medio gordito, automáticamente... ¿Cuál es el mínimo de información que yo necesito? Para mucha gente, para Juan Pablo Suet, por ejemplo, cuando se quemaron en el verano los bosques en el sur, bastó de que alguien pusiera a una persona de origen indígena corriendo a caballo por unos bosques quemados y dijo, bueno, esto prueba, porque era lo mínimo, esto prueba de que son los mapuches los que iniciaron, hasta que después le contaron que eso pasó en Colombia, en la frontera con Venezuela, y que tenía que ver con dos años antes. Pero tú aceptas que las cosas pueden ser ciertas con un mínimo de información que te tranquiliza para decir aquello. Y en el caso de lo que estamos hablando, hay un montón de situaciones como la del hoyo negro, donde tú dices, a ver, veo una cosa que si la pongo sola, aislada, no me dice nada, no me emociona, no tengo por qué creer, hoy creo un hoyo negro, un ojo de gato, un ojo de gato, el ojo de gato, lo que sea. Pero si me dicen de que este es un hoyo negro que nunca antes se había fotografiado, y aunque no tenga la más leve idea de lo que es un hoyo negro, increíble, salvaje. Esto lo deberían poner en las portadas de todos los... Bueno, lo pusieron en las portadas de los diarios, que es lo más relevante, diría yo, las pautas de los programas de televisión, de radio, todo cambió, es bien impresionante. ¿Y les puedo agregar una cosa? Dale nomás. Eso pasa en política, pero totalmente, esto que estamos haciendo, el efecto del hoyo negro en política, ¿cuál es el mínimo necesario que yo necesito señalar para, por ejemplo, convencerte de que tal persona es corrupta? Bueno, una asociación de aquí, una aquí y de acá, una cosa de allá, o para asociarte de que efectivamente ayer pasó algo entre diputado A y senador B. Y tú necesitas estándares y niveles de evidencia que te satisfagan el mínimo, en lo que dice Farhan Anjou. Y eso es verdad. Entonces hay mucha gente que trabaja nada más que para el mínimo. Mira, hay dos cosas que quería comentarte. Primero también el sentido de pertenencia de los tirenos, porque cómo se relaciona... Toda la noticia tiene que relacionarse en algo con Chile. Siempre. Entonces yo me acuerdo que hay un avión. Hay un avión hace no sé cuánto tiempo, y no había ningún chileno, entonces los medios no... Daba lo mismo. Y tenía que ser la conexión. Entonces había uno del avión que había vivido en Chile. Y informaban todo, y ahí se basó la información. Y ahora la influencia de Chile, que parece que es verdad. Lo que pasa es que la foto es un compuesto, no es una foto tomada de un lugar. Es un compuesto de evidencia, para ver, datos tomados de distintas partes del ORBE, a través de, en algunos casos, telescopios, en algunos casos, radiotelescopios, en algunos casos, qué sé yo, otro tipo de... Y en torno a toda esa información, se configuró, no el hoyo negro, porque lo que estamos viendo no es el hoyo negro. El hoyo negro no se puede ver, por definición no se puede ver, porque el hoyo negro absorbe la luz, no puedes verlo. Es lo que se denomina la sombra del hoyo negro. El halo de agresión, ese es como el nombre de... No, y tiene un otro nombre, la sucesión de algo, ¿no? A mí me encantan los nombres que usan los astrónomos, son todos... Pero para los efectos prácticos, tú tuviste que crear, de alguna manera, de configurar, en estas fotografías que tomaban, una suerte de anillo, que dejara algo negro en el medio, para que la palabra hoyo negro y ese hueco negro de ahí, tuvieran calzada, ni tuvieran sentido, y dijeras, ¡Ah, chuta, qué increíble, así son los hoyos negros! Y ahí el rol parece que de ALMA fue... Sí, claro, ALMA tiene la condición de radiotelescopios más potentes del mundo. Pero voy a decir que la esencia de la hazaña astronómica es que fue una colaboración global. O sea, ese es el punto, que eso nunca se había dado, y que es como la prueba de que tenemos que seguir en esa línea, en fin, en fin, o sea, no es Chile, evidentemente. Pero, o sea, tal cual, el nacionalismo, que bueno, que además dentro de la política y de la comunicación política, el orgullo nacional, el nacionalismo, es uno de esas emociones fuertes que movilizan. Eso que tú estás diciendo, Carlos, que es muy... Sí, siempre. Mira, en otro libro que escribió un editor muy famoso británico, cita un letrero que alrededor del año 45 o 40 y 50 estaba en la sala de redacción del Times de Londres, que decía, un británico es noticia, diez franceses es noticia, cien estadounidenses es noticia, y nada nunca pasa en Chile. No te creas. Tal cual, está... Eso es una fake news. Yo necesito comprobar... Creo que se llama Jimmy Fallows, o Jimmy Fellow, el que lo hace, pero ha sido citado montones de veces, pero básicamente lo que trata de decir el tipo, y que tú lo puedes después cotejar perfectamente por el resultado periodístico, es que la noticia es pertinente mientras más cerca tuyo estés. Entonces, si es que tienes que buscar un chileno en algún accidente, ese es el gancho que te acerca la noticia a ti, aunque no tenga nada que ver. Claro, porque en la escuela de periodismo, en la clase 1, te dicen eso, ¿cierto? Que es noticia, bueno, lo que está más próximo a ti. El tema es que objetivamente, en los casos que tú dices, Carlos, que efectivamente es así, no tiene ninguna relevancia, o sea, el que sea... que hay un chileno o Chile involucrado, entonces es una deliberada, digamos, manipulación para poder vender. O sea, no... Tú traes la noticia a tu parte. La traes, no es que sea próxima, sino que la haces próxima, exactamente. Bueno, en fin, tenemos... Oye, pero yo creo, en ese tema, para cerrarlo de la astronomía, yo creo que solo para, no sé, nosotros sentados... Oye, perdón, 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 aquí me dicen, no hay que olvidar que hay dos astrónomos de la Universidad de Concepción involucrados directamente en la colaboración. No podía no estar presente en la Universidad de Concepción. Y seguramente van a haber varios más que me van a decir, acuérdate que hay otro más. Sí, perdónenme, no conozco todos los que están involucrados en eso, pero me imagino que deben haber muchos. No, yo creo que hay que... La mitad del país está involucrada. Es súper bueno mencionar eso, porque, por supuesto, el desarrollo de la ciencia en Chile es bastante precario, entonces qué bueno, pero probablemente el equipo son unos cien científicos, entonces dos, bueno... No, pero eso vale. Pero tú seas parte de eso. Por eso pensás, y claro, por supuesto, es muy importante. Y ojo que se viene el premio Nobel también, salía hoy día la tercera, o sea, lo que alcanza a leer, que daba para un premio Nobel, lo decía uno de los científicos. A los chilenos, decís tú. Amui, no sé cómo se pronuncia. Amui, el ex... Estuvo en... Chileno, el que fue presidente... Amui, Mario Mui, Mario Mui. Ese mismo. Mario Mui. ¿Y qué dice? ¿Qué da para un premio Nobel? ¿Qué esto da para un premio Nobel? Bueno, tú sabes que los premios Nobel en materia astronómica o en materia física tienen una cierta característica. Que no se dan premios Nobel por teorías. Por ejemplo, Albert Einstein no gana el premio Nobel por la teoría de la relatividad. La gana por el efecto fotoeléctrico, que es algo probado totalmente, materialmente probado de tal manera que no te lo pueden desmentir diez años después diciendo, oye, le dieron un premio Nobel por algo que se demostró que era falso. Por lo tanto, los físicos teóricos están sonados muchas veces para recibir premios Nobel porque elaboran teorías y las teorías pueden ser desacreditadas o cambiadas más adelante. Entonces, tienes que buscar algo que físico que de alguna manera te genere, oye, esto es un rompimiento brutal. Esto probablemente es una. Es una cosa así, es algo físico que ya está. Y se comprobaba, bueno, en la teoría general de la relatividad, Einstein habla de los hoyos negros, pero nunca jamás los habían, los habíamos visto que eran, pareció a los donuts. Si alguien se gana el premio Nobel tendría que ser esta, la niña Kathy Bowman se llama, la astrónoma que construyó el algoritmo, tú caché, que son seis telescopios, hay uno en España, otro en Hawái, México, dos en Chile y otro no me acuerdo dónde, y la cantidad de datos era brutal, era improcesable en términos reales como para modelar algo. Y esta niña desarrolla el algoritmo para construir lo que vimos. y lo heavy es que la teoría te mostraba un circulito rojo que es muy parecido a lo que se modela, o sea, yo creo que por eso daba el premio Nobel, porque finalmente lo que tú pensaste teóricamente tiene una evidencia empírica súper real, que es lo que viste a través de estos telescopios. ¿Y eso será de matemática? ¿O será de...? Yo creo, podría ser de computación. No hay. No hay Nobel de matemática, porque el señor Nobel... Hay de física, hay de química, hay de biología, hay de literatura, hay de la paz. Sí, correcto. Hay de economía, pero no es Nobel tampoco. Sí, no es Nobel. No se financia con la plata de la pólvora, de la dinamita. Me voy a contar, no sé si sea muy verdad, pero ¿por qué no hay premio Nobel de matemática? ¿Por qué? Porque es abstracto. No, no, la ex mujer de Friedrich Nobel lo dejó por un matemático. A ver, ahí puso entonces, en las condiciones, en el paraguas de Tuque, todas estas son condiciones que él pone en su testamento. Sí, sí. Ah, y las condiciones de testamento que no podía... No hay premio matemático. Eso es lo más cercano a sacar los muebles del chiste de Donoto. Sí, pero... Era su plata. Ah. Sí. Oye, a ver, por lo menos me parece interesante de que las tres personas que están acá no sean ninguno democrático cristiano de tal manera de que podamos... Hay un sesgo. No, de que haya... de que podamos mirar una realidad que sé yo, sin tener que responderle a, que sé yo, el jefe de bancada más adelante de cómo... Ajá, las cosas que dijiste. Pero, ¿cómo se ve esa cosa desde tu posición, Vivi? Pucha, ¿por qué? Sí, bueno, es súper complejo, evidentemente. mira, yo creo que de alguna manera lo que está pasando es interesante porque cambia el sistema político chileno, diría, probablemente de manera bien significativa. la democracia cristiana bajó en la última elección de... no sé si voy a decir las cifras correctamente, pero algo así como 14 diputados a 8 y de 6 senadores a 4, algo así, ¿no? Deja de ponértelo en forma más dramática. Si es que analizamos por votación desde, qué sé yo, Frey y Ruiz Tagle en adelante, deben haber perdido 1.300.000 votos. Claro, sí, es bien dramático. Entonces, en esa posición y estando necesariamente en un matrimonio, le gustara o no, con el resto de los partidos de la centro izquierda, la democracia cristiana hoy, con la configuración del parlamento, es irrelevante en el sentido que ha tenido poco, lo ha intentado mucho, poder de chantaje, digamos, para decir, mis votos pesan mucho, porque de alguna manera descolgarse también tiene costos, ¿no? Descolgarse, ha tenido, es uno más dentro de un grupo que necesita actuar junto por razones electorales. Y lo que está haciendo, me parece a mí, la democracia cristiana es entender que le está dando valor a su, o está aumentando su propio peso político. Al decir, yo soy un partido bisagra y sin mí este sistema no funciona. Le subieron los puntos, digamos, así dramáticamente. Entonces, si yo me alío con la derecha, ganamos, si yo me alío con la izquierda, ganamos, ustedes me necesitan a mí, soy la niña bonita. Eso es bien irónico, voy a decir, porque esa función de ese centro que en la literatura, digamos, de la ciencia política se llama el centro pragmático, lo ocupó el partido radical durante todo el siglo XX y recordemos que se alió con, hizo coaliciones de izquierda y fue gobierno el partido radical, estoy diciendo, en el siglo XX y luego participó en gobiernos que hicieron la proscripción del partido comunista en la ley llamada Ley Maldita. Entonces, ese pragmatismo de ir para un lado a otro le dio estabilidad y flexibilidad del sistema y por lo tanto se mantuvo estable. La ADC surgió precisamente en contra de eso. Una de las inspiraciones digamos bien explícitas de la democracia cristiana como en su origen fue nosotros no somos un centro pragmático, somos un centro programático. Tenemos un programa de gobierno, tenemos una visión humanista cristiana que queremos implementar y la ubicación de la democracia cristiana en esa lógica al medio del sistema político polarizó y esa es una de las razones que explican también el golpe de Estado. Pero, entonces, me parece súper irónico que 40 o 50 años después la democracia cristiana esté adoptando ese rol que es bastante pragmático. Yo creo que aquí no hay una definición ideológica, evidentemente dentro de la ADC hay muchas distintas posturas y yo creo que es una movida táctica que le va a permitir ir mirando las elecciones porque igual están cerca, o sea, están lejos, pero yo creo que la democracia cristiana está mirando las elecciones y está diciendo mira, yo voy a ser bisagra, por lo tanto aumento mi valor y con eso también se anota un punto o por lo menos si es que sigue siendo la democracia cristiana la democracia cristiana. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que esto se puede que Rodrigo Durán pero que suspenso le pusiste a tu primera frase aquí viene. Pura alegría, yo creo que aquí gana Chile pero principalmente principalmente quien sale fortalecido son los acuerdos. Yo creo que eso es una señal muy potente para lo que va a ser este año legislativo que para el gobierno es clave. O sea, aquí hubo dos almas dentro del gobierno, nosotros lo vimos en una operación política desde mi perspectiva bien maletera de algunos sectores más conservadores del oficialismo de tratar de imponer la tesis de ganar perdiendo. Vamos con la reforma tributaria que baja los impuestos a cero a las empresas, a cero a las personas, no cobramos impuestos, achicamos el Estado y si nos dicen que no, bueno, ellos van a tener que reexplicaciones. Somos víctimas. Claro. Que a mí me parece... Si lo digas así, Rodrigo, wow. Pero si Rodrigo lo ha dicho varias veces, este hombre, el patrón círculo clasta dentro de... Yo sé que es liberal dentro de su coalición, pero es fuerte tu lenguaje. Pero es que es cierto, o sea, yo creo que aquí hubo una operación y voy a... Quiero mencionarlo porque no me parece oportuno que es algo que quede en el aire. Aquí hubo una operación de un sector del oficialismo que quería hacer un negocio propio a costa de una derrota del gobierno. Yo creo que eso no puede pasar colado. Afortunadamente, triunfaron los acuerdos, afortunadamente, el ministro Blumel jugó y avanzó en un afán de diálogo, la democracia cristiana avanzó en ese mismo afán de diálogo que había sido su capital histórico desde el retorno a la democracia. Probablemente ahí concuerdo con Vivi de que antes tuvo otro espíritu, pero el retorno a la democracia nosotros vimos una democracia cristiana que iba más por la construcción de un centro. Y al final del día me parece que esto es un triunfo para el presidente que ha cambiado el tono y ha ido en una búsqueda más de acuerdos, de volver a la espíritu de los acuerdos. Y al mismo tiempo es un triunfo también para Chile porque afortunadamente vamos a tener una reforma tributaria que baja las contribuciones a los adultos mayores, que perfecciona el sistema de renta para las pymes, amplía el 14-TER, mantiene la contabilidad simplificada. Hay cosas que... Aquí el rol de las pymes y yo creo que esto es súper relevante. Acuérdense que el día martes Fuad Chaín se junta con Gabriel Asensio y la mesa de la CONAPIME. Y es después de esa reunión en la que Gabriel Asensio compromete su voto a favor de la bancada. ¿Y por qué? Porque hay cosas que son lenguaje técnico, pero si yo le digo a la ciudadanía, oye, ¿sabe qué? Esta cuestión tiene una declaración sugerida para las pymes en el Servicio de Impuesto Interno. Es una cuestión, bueno, ¿y qué es una declaración sugerida? Le simplifica la vida a millones o miles de empresas. Entonces, yo creo que ahí hay elementos que son más técnicos pero son súper relevantes. Y lo segundo, que a mí me parece también que es una buena noticia para el país, es que hoy día nos damos cuenta de que hay dos oposiciones. Concretamente, hay una oposición que es constructiva, que es dialogante, que es pragmática, que son parte del Partido Radical y parte de la democracia cristiana, y hay una oposición que es obstruccionista, que hoy día está picada, o sea, el lenguaje que está usando el Partido Socialista, el lenguaje que está usando George Jackson, que mintió descaradamente con esa cosa de la integración que favorece a las empresas y una página web muy bonita, muy mentirosa. O sea, se nota que hay una oposición que tiene un afán de obstruir. Y yo creo también, y esto es una tesis, que hay una tercera oposición que es una oposición fanática, que está dentro del seno del mismo oficialismo. Una oposición fanática que quiere ganar perdiendo. Yo creo que hoy día gana la oposición que es más pragmática y el gobierno y el oficialismo que quiere construir para Chile. Carlos Ollazón. Ahora, yo también me gustaría enfocar desde otra perspectiva y quiero un poco tomar lo que decía Rodrigo al final, de que este no es un problema de la ADC, es un problema de la oposición en total. Yo me acuerdo, hace una semana estábamos hablando de que la oposición se está uniendo después del acuerdo y me acuerdo que a veces lo conversaba acá y nos decían la oposición se está uniendo. Perdón, esa unión era muy débil. ¿Y por qué la democracia cristiana se da el lujo de jugar este papel un poco, y sabrá, porque tienen 14, 14 diputados, lo acabo de revisar. ¿Y tenían antes cuántos? Veintitantos. Ah, sí, veintitantos. 14 diputados y recordemos que con eso, con esos 14 diputados, hoy día, como está el panorama, tú logras cualquier mayoría. Absoluta. Para un lado o para el otro. Entonces, si ellos quieren, se ponen de acuerdo con la oposición y son mesa. Si quieren, se ponen de acuerdo con Chile Vamos y pueden conseguir la mesa también. Sí, Carlos, pero yo hay un solo punto que lo acabo de hacer antes en el panel anterior. Cuando tú quieres jugar al parlamentarismo en un país presidencial, lo que va a terminar pasándote es que vas a ser castigado cada vez que te pases para allá o para acá con votos. Distinto es cuando tú estás en un sistema parlamentario donde el que tus votos los pases para acá para armar coaliciones de gobierno tiene valor porque tú eres parte del gobierno, formas a ser parte de las influencias, formas a ser parte de las cosas. Y por eso, yo lo digo, mire lo que está pasando en Israel. En Israel, Netanyahu ganó por una, qué sé yo, pincelada, pero el tipo te va a armar una coalición sobre la base de meter dos o tres gallos de acá allá porque así se estila y por lo tanto los votos pueden cambiar. Pero en un país presidencialista donde tú tienes bloques y uno trata de jugar a ser como el parlamentario parlamentarista que dice esto me gusta aquí por lo tanto me paso para allá, esto aquí no voy a ir para allá. Lo que a ti te va a pasar porque la gente no lo va a entender es que vas a perder votos. Lógico. Y es cosa de ver la experiencia espírita de la democracia cristiana. Exactamente. Ahora yo también hay una cosa que no quiero dejar de mencionar y que a lo mejor aquí peco de inocente o de joven, demasiado joven, pero en nivel de violencia a mí me llama mucho la atención. O sea, ayer, ¿qué decía el presidente de la Comisión de Hacienda? Decía, aténganse a las consecuencias. Perdón. ¿Pero qué se ha creído? Aténganse a las consecuencias de un parlamentario por ejercer las atribuciones que la Constitución le dio. Ahora yo te voy a decir, perdóname que te interrumpa, yo creo que la inauguración del lenguaje agresivo en la política la hizo este gobierno, particularmente el presidente. Cuando dice son antipatriotas los que votan en contra, yo creo que eso a mí me llamó mucho la atención, me parece que transgrede una norma bien tácita de la política chilena que siempre basaba en medio de los acuerdos, como dice Rodrigo, no sé qué. Y la ministra vocera de gobierno también han subido el tono bastante. O sea, yo creo que es algo bien notorio de este gobierno. Lo bajaron después porque yo creo que se dieron cuenta del pencazo. Yo te iba a decir lo mismo. Eso habilita, eso habilita. Habló de patriotismo, de hecho. No, habló, sí. La semana pasada, o esta semana. Yo quiero decir, para cerrar eso, yo creo que eso da permiso, habilita a todos los actores del sistema, oposición y gobierno de su del tono. En lo último, Diana, no estoy de acuerdo, pero en todo caso, déjame también darte un dato. El Partido Comunista desde el 90 no había tenido la presidencia nunca de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda debe ser la comisión que ve más proyectos en la Cámara. De hecho, la única que ve gasto presupuestario. Todo es relativo al gasto en términos directos. Entonces, que se esté mandando este nivel de radicalismo a 24 horas de haber asumido la comisión, a mí me da bastante miedo y deja bastante que desear. Cuando nos quedan fue Jacqueline Van Rieselbergue o la Ena von Baer que fueron la presidenta de la Comisión de Derecho Humano. Jacqueline Van Rieselbergue. O sea, te pongo lista de las frases que se tiró como presidenta de la Comisión de Derecho Humano y digo, ¿a quién le ganaste? Un poco de pudor. O sea, yo te compro el lenguaje raro de alguien comunista que esté hablando de las finanzas públicas como, qué sé yo. Pero lo que no podemos negar es que eso es novedad. Hay personas que nunca tuvieron la presidencia de la Comisión de Derecho Humano entre otras cosas porque los derechos humanos de los que estábamos hablando no eran lo que ellos consideraban derechos humanos y la cantidad de frases que se tira Jacqueline Van Rieselbergue no te lo digo para empatar te lo digo que eso pasa cuando tú tienes eso pasa necesariamente cuando tú tienes una primera vez en una cosa en este caso Daniel Núñez o Jacqueline Van Rieselbergue y quieres el desaboco gravitarte pero hay una distinción Fernando hay una distinción porque Jacqueline Van Rieselbergue tiene una imagen por la historia por el gobierno militar qué sé yo que se le asocia a esa dicotomía pero en el caso de Daniel Núñez fueron es en el contexto de la misma comisión y él como presidente de la comisión tiene un un llamado a un a un debate neutral a una posición que garantice que el año pasado Hugo Gutiérrez diputado Hugo Gutiérrez fue presidente de la comisión de constitución yo asesoro en esa comisión entonces tengo que estar en todas las sesiones pero lo que comentábamos con el diputado de Estado y con el diputado Coloma ojalá que siga Gutiérrez pero daba todas las garantías respetaba todas las urgencias los ministros pero encantados me lleva un día en el cargo el nuevo presidente de la comisión o sea démosle beneficio y mira lo que dijo está bien dijo lo que dijo pero lleva un día a hacerle evaluación pero ¿qué significa eso? eso es una buena pregunta seguimos conversando apenas volvamos de esta pausa ¿tienes listo tu comentario en redes sociales? ya regresa combinación clave combinación clave en la noventa y dos punto nueve tu opinión nos importa hora clave diez de la mañana un minuto noventa y dos punto nueve somos como tú somos la clave justo al mediodía de lunes a viernes con clave deportivo entregamos fútbol primero que todos o sea yo podría entender que un técnico ve por jugar en malo y dice ya defendamos ya no voy a adecuar rotemos la pelotita hagamos pero es que con Aranguis con Vidal con Pulgar con Hernández Medell no es de los que habla para la galucha para dejar tranquilo a la gente o sea realmente yo creo que él piensa que hicieron un muy buen primer tiempo es preocupante porque ni siquiera hay una crítica Chico Peñalillo Francisco Iguiluz Chamagol González Vane Grant Edson Figueroa Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje Felipe Bianchi estoy en manos de los jugadores esa frase a mí me hizo tiritar estoy en manos de los jugadores como un técnico dice eso estoy en manos de los jugadores ellos son los que yo no aquí estoy pintado no tengo nada que hacer porque si los jugadores quieren me van a hacer caso y si no no fracasaron los que pensaban que era un buen camino y los que lo llevaron a cabo en su rueda fracasaron en ese camino con clave deportivo de lunes a viernes justo al mediodía noventa y dos punto nueve somos fútbol somos la clave en Sheraton Santiago te esperamos este domingo veintiuno de abril para disfrutar del Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid entretenidas actividades y juegos especiales para los niños reserva al dos dos siete cero siete uno 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 te esperamos en Sheraton Santiago atento ya está de vuelta a tu programa de actualidad y debate más entretenido tu opinión nos importa así es que toma tu lugar en el panel en arroba radio la clave y comenta en su combinación clave almuerzo de negocios el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del hotel Sheraton Santiago de lunes a viernes de doce treinta quince treinta horas reservas al dos dos tres tres cinco mil o en Sheraton punto com slash Santiago Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada apruebe el sabor de Marley Coffee en sus doce exquisitas y variadas mezclas de máquinas self service espresso chocolate fuerte té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día Marley Coffee disfrute su día con toda la onda Bateria Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana cien por ciento libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado con una calidad superior y un rendimiento excepcional Bateria Hankook es su punto de partida busque los puntos de venta en Bateria Hankook punto cl tenemos libros para regalar de el columnista Raúl Rafael Gumusio ¿Por qué soy católico? que es una reflexión que varios se han hecho en alguna oportunidad y algunos en ámbito literario Gary Willis me acuerdo tiene un libro que se llama Yo soy católico y Rafael Gumusio explora este concepto en este libro y Hernán Rivera Letelier el novelista de Nortino sobre esta novela basada en los hechos de Santa María de Quique Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier ya saben para concursar hashtag combinación clave y agregar arroba me gusta Estamos en el panel de los días jueves Rodrigo Durán Viviana Yacaman Carlos Oyarzún bueno una cosa un último corolario que de alguna manera lo conversamos un poco afuera creo que fue la Vivi que preguntó ¿Es verdad eso de que anda corriendo una carta de congelamiento de militancia en el partido democrático yo no tengo idea para serte franco y salió Marcela Jiménez dijo que le había llegado un un whatsapp de una fuente que ella respetaba que decía que efectivamente estaba corriendo lo único que sé es que hay un diputado hasta ahora por lo menos en los medios que es Raúl Soto que dijo que él estaba viendo si seguía o no seguía en el partido a raíz de esta decisión yo estaba en ese momento conversando con Matías Walker en la mañana ni más ni menos claro y Matías Walker le pregunté y como son estas cosas que son tan odiosas de repente cuando pero todos conocemos al diputado es muy amigo mío es muy amiga mío entonces pero esa frase todos conocemos al diputado de alguna manera lo saca pero en todo caso la pregunta es perfectamente válida esto puede generar o no generar una toletola interna en materia de militancia lo segundo estamos hablando de diputados pero la conformación del senado demócrata cristiano es totalmente distinta al empate este al balance el equilibrio que existe dentro de la bancada de diputados ahí tú tienes a Yanna Proboste a Francisco Buenchumilla a Jimena Rincón que son llamémoslo así más centro y más centro centro digamos y habría que ver cómo pasa hay harto todavía que sopesar sobre lo que se viene de decir es que Fernando también no nos olvidemos de una cosa qué fue lo que pasó ayer se aprobó la idea de legislar que es un trámite en cualquier proyecto de ley generalmente es un trámite pero qué pasa colado acá se armó un escándalo porque ahora viene todo el trámite en particular donde probablemente van a haber mucha discrepancia entre la ADC del gobierno frente amplio que se yo pero esto es una cosita demasiado inferior a todo lo que falta por el proyecto de ley entonces vuelvo insisto demuestra aún más la debilidad de la unidad de la oposición de que ante una cosa de este porte que es la idea de legislar una reforma que jamás se había cuestionado yo lo veo totalmente opuesto ¿qué no se había cuestionado? jamás se había cuestionado la Comisión de Hacienda votar en general en contra de un proyecto de ley no 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 pero espérate ayer lo decía el diputado Ortiz contra la idea de legislar que había gastado de 90 no no pero espérate espérate votar en contra de la idea de legislar la ha hecho Chile Vamos no pero perdón en materias tributarias pero lo han hecho montones de veces montones de veces lo hizo en materia tributaria perdona en materia tributaria cuando se presenta por primera vez en 2014 un acuerdo Fernando espérate fue se votó eran minorías lo que pasa es que en ese entonces era minoría por eso que hoy día lo afectaba en materia del del primer proyecto de ley sobre inmigración votan cuadrado todo todo la la entonces oposición y la en contra de la idea de legislar por lo tanto mi punto no es que sea bueno o malo mi punto es que esto no es novedoso en términos de que algo se vote por la idea de legislar cuál es el argumento que usan algunos diputados que desconozco si es que es el que se está haciendo porque también alguien podría decir mira estratégicamente tenemos que ponérsela tan dura al gobierno para que pueda ceder en cosas que realmente sean las que nos interesan y por lo tanto frenamos el asunto de entrada por ejemplo pero también puede ser eh otra situación lo que algún argumentan algunos es que la idea de legislar no es tan vacua o no es tan absolutamente trivial como lo que parece oye tengamos la idea de hablar sobre esta cosa detrás de la idea de legislar hay un proyecto de ley y ese proyecto de ley si se aprueba la idea de legislar de alguna manera establece ciertas limitaciones para lo que tú puedes y no puedes modificar que Fernando eso no es así a ver la idea de legislar lo que propone o lo que significa es que el congreso la cámara la comisión etcétera establece que aquí hay necesidad de legislar sobre una materia pero eso a ningún diputado lo amarra después en la discusión en particular y cuál es la discusión en particular es cuando se va votando el proyecto artículo por artículo entonces después como el comentario en contra de eso es bueno pero es que también hay iniciativas que son en materia exclusiva del presidente bueno entonces cambiamos a sistema parlamentario pero o no aprobemos la idea de legislar yo estoy de acuerdo claro pero 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 eso me implica que una indicación sea iniciativa exclusiva o un artículo sea iniciativa exclusiva y por lo tanto a los parlamentarios se les limite las indicaciones que pueden presentar no significa que los tengan que votar a favor y de hecho la democracia cristiana dijo que iba a votar en contra toda la integración claro pero yo creo ahí y por eso decía hace un rato que estoy en desacuerdo o mi mirada es justo la apuesta porque partiste diciendo que esto devela la falta de unidad en la oposición que duda cabe o sea el punto de partida yo creo que eso no está en discusión ni en este debate ni en otros y ya o sea la centro izquierda se tiene que hacer cargo con esto evidentemente está avanzando en la dirección opuesta pero ese es un dato de la causa el punto es no es la técnica legislativa claro hay argumentos valios hacer ahí me parece del lado de la oposición pero el punto es un punto político que yo creo que es muy importante de hacer o sea la oposición está en su derecho y también es parte de la estrategia y del juego político hacer ese punto decir mira lo que tú estás presentando de la manera en que lo estás presentando es inaceptable o sea es de la línea roja para abajo o para arriba perdón no lo podemos aceptar y ese es un statement digamos político que es importante para las bases es que apoyan a esos partidos y entonces si los partidos de la centro izquierda el partido socialista el PPD en fin el partido comunista se flexibilizan en eso que es cómo está la desigualdad en Chile entonces no o sea no tenemos vámonos cerramos por fuera vámonos entonces yo creo que ese punto político sí está bien hacerlo Viviana lo que yo cuestiono es que en el contexto o en justificación de ese punto político se ha extremado y se ha radicalizado demasiado el discurso como lo que decía recién el diputado Núñez y eso lamentablemente estamos viendo de que no es la excepción pero perdóname porque también comparábamos al presidente Piñera con la violencia política o el lenguaje de la violencia política se está dando pero resulta que lo que estoy diciendo ahora del diputado Núñez se suma a la polera de Boric con la bala de Jaime Guzmán se suma a la violencia en el discurso de la oposición a Jaime Guzmán lo trataron de bien puesto el perro o sea me parece aberrante la polera pero creo que no es comparable no son situaciones yo te digo yo lo hago en referencia al discurso violento que hay en la oposición perdona Carlos de verdad tú vas a tratar de buscar frases de una que tenga que ver con esa violencia política porque en esa cosa no terminas no terminas el día tienes frases por lado y lado pero que son salvajes obvio pero ¿cuál es el punto? de que todo eso te suma un contexto que está generando una radicalización en la oposición pero yo perdona yo ahí Carlos quiero hacer un punto yo soy un poquito más optimista creo que son más excepciones que regla honestamente creo que lo que ha hecho la democracia cristiana es una señal de que a través del diálogo se pueden alcanzar acuerdos que son mejores para Chile el proyecto que ingresó en agosto no es el proyecto que se aprobó la idea de elegir ayer estamos claros en eso o sea es un proyecto que mantiene empata y probablemente aumente la base tributaria que se está recaudando pero mantiene la exención tributaria para los más ricos en 800 millones de dólares eso no lo ha cambiado porque eso es lo que no es cambiable o sea eso es lo que no se va a transar ese es el punto Vivi no ese no es el punto el punto es que la oposición partió un discurso diciendo la oposición nunca partió el discurso en agosto diciendo mira o sacan la integración o no hay reforma tributaria seamos claros en eso la oposición partió diciendo mantengamos la recaudación mantengamos la recaudación ok entonces Hacienda llega y dice mira con esto mantener una recaudación los técnicos lo miran y dicen en verdad falta bueno entonces le echamos esto metamos rentas regionales metamos impuestos verdes metamos IVA o sea IVA a las plataformas digitales que son cosas que a mi parecer más allá de que no me gustan los impuestos creo que emparezcan la cancha para las pymes chilenas etcétera etcétera y por otro lado también se van sacando plata las contribuciones a los adultos mayores el aumento del 14-ter etcétera entonces ¿qué es lo que pasa al final? que una oposición que partió diciendo mantengamos la recaudación no respeta su propia palabra ¿por qué? y lo decía Fua Cháin ayer y yo creo que es súper importante ver eso porque Fua Cháin decía aquí tú tienes una oposición que me decía están en el suelo que no salga el proyecto peguémosle para que tengan una crisis lo decía él esto no es algo que yo haya escuchado en los pasillos él decía el argumento el argumento de la oposición no eran los 800 millones de dólares que eventualmente podrían aumentar sus ingresos los más ricos era la derecha está en el suelo peguémosle y afortunadamente la oposición tiene dos almas un alma que es obstruccionista y un alma que es constructiva y pragmática y espero y yo te lo digo de todo corazón si el día de mañana nosotros nos toca hacer oposición ojalá tengamos la misma disposición a trabajar que tuvo la democracia cristiana en esta pasada yo creo que eso es muy valioso para un país contar con una parte de la oposición no toda porque hay una oposición que siempre va a ser dura y obstruccionista porque es parte de ser oposición pero ojalá nosotros cuando nos toque hacer oposición seamos tan generosos con el país como lo fue ayer la democracia cristiana déjame hacer un punto de la reforma tributaria sin entrar en ningún tecnicismo porque no soy técnica en la materia pero si tú yo creo que primero hay cosas que estamos todos de acuerdo como la facilitación de la vida a las pymes cierto la cosa de los adultos mayores bien ahí no hay problema pero cuando tú dices que lo que le falta al Estado por recaudar por los beneficios tributarios que va a obtener el 1% de la población entre otras cosas o de los más ricos quiero decir entre otras cosas se va a financiar con impuestos a plataformas digitales está diciendo que indirectamente somos todos los chilenos y chilenas los que vamos a pagar la falta de recaudación por los más ricos o no porque ¿quién va a pagar el impuesto para la plataforma digital? lo va a pagar tú y yo y todo lo que estamos acá entonces eso esa lógica es una lógica que no es aceptable es que Vivi perdona que te corrija desde el tecnicismo pero cuando uno tiene una discusión tributaria tiene que establecer ciertos criterios de tributación yo tengo que decir mira esto no es como a Carlos le voy a cobrar 20 y a Vivi le voy a cobrar 10 porque se llama Carlos y tú vivis entonces yo yo creo que lo que hizo el gobierno tengo la convicción porque está en el proyecto es decir vamos a tener un sistema uno progresivo ¿qué significa progresivo? que mientras tú más ganas más pagas y eso es por ejemplo si tú le cobras un 20% a todos si más ganas más pagas más eso es claro pero en este caso además es progresivo ¿cómo se dice? la progresividad aumenta o sea el que gana 10 paga 10% y el que gana 50 paga 40% ¿y después descuenta impuestos? no porque son impuestos distintos cuando yo tengo una empresa mi empresa paga impuestos y esa empresa cuando paga impuestos de las utilidades que genera y yo retiro en ese retiro yo también debería pagar impuestos pero tengo lo que se llama un crédito tributario eso pasa para una persona que es dueño de Falabella como también para una persona que dueña una panadería es lo mismo ¿cachai? lo que hace la integración tributaria es que para el dueño de la panadería y para el dueño de Falabella tienen ese crédito tributario de los impuestos que ya pagaron para que no se les descuenten cuando retira utilidades que ojo hay otra cosa que también es súper importante para poder el problema es que la gran empresa el problema es que la gran empresa se disfraza de pequeña empresa pero es que Fernando ese es otro y tú creas un montón de pequeñas empresas que tienen ese tipo de exenciones y deliberaciones y en realidad no, pero eso es el problema el multirrut eso es otro tema no tiene que ver con integración no solamente el multirrut por ejemplo tú tienes situaciones de renta presunta tienes agricultores tienes un montón de cosas y tú tienes un montón de empresarios gigantescos que se disfrazan de pequeños agricultores declarando renta presunta ¿quién lo vigila? es que yo ahí totalmente de acuerdo contigo y nosotros como Evopoli en agosto del año pasado presentamos un proyecto que justamente apuntaba en esa línea eliminar renta presunta y eliminar exenciones ¿por qué? porque no se explica o sea estamos en el siglo XXI estamos en el año 2019 tú puedes ver Netflix en el metro ¿cómo no va a ser posible que el CITEN un sistema para saber cuánta plata gana un agricultor la razón por la que tiene renta presunta es porque porque hay presiones lo que quiere es mantener que los gallos se disfracen de pequeños para tener renta presunta exactamente y por eso y por qué no y por qué no no lo eliminan porque ellos financian tus campañas yo no no sé por qué no lo eliminan yo creo que hay presiones o por qué no se hizo la reforma del 2014 por qué no se hizo la reforma del 2014 mira la reforma del 2014 se hace un perdonazo brutal para las ahí sí que está el 0,1% más rico de personas que sacan su plata al exterior el FUT el FUT no pero que sacan las platas al exterior y que para que las traigan les cobraban solamente el 8% ¿te acuerdas tú? sí viene este proyecto y le dan una segunda vez un perdonazo ahora vale 10% pero igual te traen la plata si te traen la plata no te castigan por haber eludido la ley no te castigan por no haber declarado esas platas con impuestos en el país no te cobran un 10% que es bastante menos de lo que paga todo el resto de la clase media ¿entonces qué? déjame volver al punto que estaban porque obviamente si uno discute instrumentos tributarios cómo aumentar la base de recaudación puede estar horas y horas yo lo único que quería señalar eran dos cosas uno que la integración está demonizada la integración ayuda sí ayuda a las personas que tienen una muy alta renta y grande empresa pero la mayor cantidad de personas que se benefician son las pymes las pymes pedían la integración ¿por qué? porque a ellos pagan menos impuestos el que tiene una panadería el que tiene una ferretería el que tiene una clínica odontológica etcétera y lo segundo es que también hoy día cuando tú vas a invertir y por eso esta es una reforma pro inversión la integración es pro inversión y es difícil de entender yo quiero explicarlo porque me parece súper relevante si yo saco plata hoy día de mis utilidades tengo que pagar el impuesto para poder invertir yo no puedo usar la plata que tengo en mis utilidades para reinvertir porque tengo que pagar el impuesto ¿cachai? y eso en el entendido que vas a reinvertir porque podrías no hacerlo o sea la política pública del país el futuro de las políticas de salud de educación de vivienda dependen de la voluntad de empresarios individuales y el crecimiento no de la no del estado y el crecimiento como ha sido toda la vida en absoluto a ver pero si el gobierno el gobierno va a estar en quiebra se mantiene la base tributaria se mantiene se mantiene la base tributaria estoy diciendo que quizá vaya a estar en quiebra no es eso es que efectivamente esa esa exención o liberización de impuestos puede ser utilizada para el consumo de del empresario te compraba en McLaren pero si claro porque es fungible y no necesariamente con eso te compras una fábrica que da empleo que sería lo óptimo evidentemente la pregunta sobre lo que dice la Vivi te la planteo directamente Rodrigo y también a Carlos que tiene una solución yo entiendo la lógica yo entiendo la lógica de tratar de incentivar que haya inversión pero si es que esa es la lógica cuál es la razón por la cual no se hace relativamente vinculante una cosa con otra por ejemplo yo no te bajo los impuestos pero si tú sacas plata de tus utilidades o de tus resultados para invertir cuando lo inviertes ahí te da la baja los impuestos tal cual tal cual no te la hago a priori sino que te la digo ok te debes invertir quieres poner la plata empieza a poner la plata yo te empiezo a dar todo tipo de beneficios tributarios contra la inversión real no contra la inversión teórica tal cual es que es teórica yo a ver es que ahí hay dos dos cosas hay un argumento que desde mi perspectiva hay que defender siempre que tiene que ver con la libertad de las personas o sea si el compadre gana su plata paga impuestos por esa plata quiere invertir o quiere comprar o quiere ahorrar 100% acuerdo contigo rodigo entonces hagámoslo con utilidad de vengada como fue el primer proyecto de arena al principio o como es en Estados Unidos donde tú pagas por la línea de utilidad ¿cuánto es la utilidad en tu contabilidad? 100 pagas los impuestos por 100 lo que hagas con esa plata después del pago de impuestos es cosa tuya pero si eso es lo que se propone ahora no es utilidad de vengada hoy día ¿cómo que no? Fernando la integración dices tú la integración lo que hace es que el crédito tributario por la plata que tú pagaste por la utilidad de vengada por la utilidad de vengada eso es lo que está en la propuesta se va a crédito tributario para tus impuestos personales eso es lo que yo por eso es importante porque al final mi problema es que la obsesión de la izquierda con los súper ricos hace que dejen de ver a las pymes es que hay una obsesión hay una obsesión porque tú estás viendo mil empresas de 900 mil empresas en Chile estás dejando de ver 899 mil empresas que se van a ver beneficiadas no todas porque hay algunas que no pagan impuestos porque son muy chicas pero tienes por lo menos 470 mil empresas pequeñas y medianas en Chile que se van a ver beneficiadas por la reintegración no son las empresas son los empresarios son las personas son las familias que están detrás de esas empresas mira me encanta el uso de los números porque pueden ser usados para el argumento que uno quiera entonces efectivamente no yo no sé las cifras no sé si las puedo corroborar o no pero te las creo que son 900 mil ¿cuánto dijiste? que hay 800 mil pibes que se van a beneficiar vale super bien yo te voy a poner otros números sobre la mesa que he puesto aquí antes no es trivial a cuál es el 1% que estás beneficiando o no no es trivial porque la distribución de la riqueza en Chile es así cifras 0,1% de la población 0,1% de la población se lleva el 13% del PIB el 1% de la población se lleva el 19% del PIB el 5% más rico de la población se lleva el 51% del PIB entonces cuando estamos en ese contexto y tú a ese 1% a ese 5% estás haciéndole estas regalías tributarias no tiene ninguna lógica ¿entiendes? o sea si el nivel de desigualdad es tal que tú estás afectando necesariamente a la sociedad si técnicamente se da vuelta o no se da vuelta o sea si se empata digamos en términos de la recaudación es un asunto ok conversemos eso pero hay otro asunto que es que como sociedad deberíamos estar comprometidos en hacer que eso que acabo de decir se elimine por lo tanto las medidas proactivas que deberíamos estar teniendo son ¿cómo hacemos para que esa desigualdad no sea tal? y no estoy diciendo la libertad yo perfecto la libertad de las personas que haya súper ricos que haya súper que me importa a mí está muy bien pero que no haya súper pobre y que no el 51% de la población no sea no esté en manos 5% pero en todo caso es bien sintomático yo estoy emocionado y mañana en este panel viene Roberto Fantuzzi que te advierto cuál va a ser su discurso porque el llenarse la boca con las pymes es salvaje en materia de discurso para todo las pymes las pymes las pymes y las pymes pueden funcionar igual y las pymes son pymes y no son medianas o no son grandes porque no pueden ser más porque no ganan más porque no tienen más posibilidades de crecer y porque entre otras cosas las vigilan para el pago de su impuestos mucho más que la grande no tienen ingeniería brutal tributaria ni planificación tributaria de grandes jerarcas ni contadores ni abogados y los tipos tienen que develarse para ver cómo pagan el asunto y mientras ven bien al lado de ellos a una oficina con un con un rótulo que se hace pasar por pymes y que pertenece a la empresa grande para tratar de no pagar los impuestos y eso en términos de garantía del servicio de impuestos internos de controlar ese tipo de evasión o ese tipo de ilusión pero entiéndeme si no somos capaces de presentar una querella por una boleta ideológicamente falsa a la hora de financiar campaña que te dice que el servicio de impuestos internos puede mirar o revisar aquello pero no es muy corto Fernando tú estabas hablando del multirrut que ha sido una práctica detestable también en materia por ejemplo laboral no solamente el multirrut porque también lo dije con la cosa de la renta prosunta pero eso ha sido rechazado categóricamente desde ya hace mucho tiempo y ojalá si queda algún atisbo de eso que este sea el contexto para para extirparlo ahora ojo yo me alegro yo me alegro mucho por la discusión que se está dando acá porque ahora que se aprobó en general podemos discutir todas estas cosas ¿no? que buena te pasa no muy bien Vaya Carlos eso nos tenemos que ir muchas gracias Carlos gracias Fernando gracias a ti Fernando Rodrigo y muchas gracias también a Vivi Volvemos